Y lo que queremos es que los niños se lo pasen bien, que sea un torneo festivo y que no van a valer primer clasificado ni segundo, no va a haber clasificado, ¿vale? Se jugarán partidos y después todos serán ganadores, se le entregará un detalle a cada niño, su majestad de los reyes. Un placer, un honor estar aquí en un torneo como este, un torneo que conozco muy bien, una sociedad que conozco muy bien porque aquí estoy en casa, ya que más de 10 años he tenido un hijo polilla, así que conozco muy bien el torneo, siempre he estado entre los que aportaban los juguetes, este año seguiremos aportando porque nada, a pesar que mi hijo ya no juega, pero es uno de los torneos que se siente más, sobre todo a nivel juvenil, a nivel de los jóvenes. Para nosotros cada temporada es un placer seguir apoyando este tipo de iniciativas porque dejamos un poquito al margen la competición que tenemos durante toda la temporada, que ahí los niños sí, lógicamente, van a competir, pero esto lógicamente cumple un objetivo que es primordial y es intentar ayudar a todos esos niños desfavorecidos y sobre todo en las fechas que nos encontramos, pues que puedan tener su regalo, que yo creo que ese es el mejor gol que se puede marcar. El año pasado más de 70 familias se beneficiaron y hemos calculado que este año serán aproximadamente el mismo número de familias y estamos encantados de que colaboréis con nosotros y para mantener así la ilusión de los niños, que todos los niños tengan un regalo al menos. Estamos encantadísimas y orgullosas de un año más poder colaborar con esta iniciativa maravillosa. En las fechas en las que estamos me parece una gran idea que cada niño pueda tener un regalo y se llegue a las máximas familias posibles.